Oye Tomás, te quiero preguntar por un tema ya de corte internacional, tiene que ver con Mbappé y es que el otro día, sabes que hizo un hat-trick frente al Reims en la liga francesa y claro, lo que menos esperaría cualquier persona normal es que su propio entrenador encima le tirara de las orejas y dijera que espera mucho más de Mbappé, que no está contento, que van a hablar con él, que va a hablar con él de hecho o sea, como insinuando que o juega mucho para él o no hace lo que el resto o no ayuda al resto y que no le gusta Claro, yo me quedé y dije, madre mía, la que se tiene que estar cociendo en ese vestuario porque Luis Enrique, ya ves que no le gustan las individualidades para nada Para nada, Luis Enrique, con todos mis respetos, no fiches por el PSG porque mayor equipo hecho de individualidades que el PSG no hay Es el equipo hecho a fuerza de cartera, no hay cantera, es a fuerza de cartera y Mbappé es su líder, vamos a ver, claro, Mbappé juega para sí mismo, no baja y no defiende Pues claro que no baja y defiende, pero claro, es que te marca tres goles y muchas veces no te rinde como hizo contra el Bayern el año pasado y lo eliminan Pero es que cuando te han salvado los muebles en casi todos los partidos Luis Enrique, creo que las figuras son así, juega para él, marca goles, pero porque es muy bueno ¿Qué pasa? ¿Quieres venderlo y tener todos son corretones, todos trabajadores del fútbol? ¿De qué va Luis Enrique? ¿A dónde ha sido? Claro, ¿qué pretendía? Porque encima lo único que puede conseguir es calentar más Mbappé todavía Claro, o sea, parece que lo están diciendo, vamos, parece que es un mensaje hecho de Dark Life y se nos va a ir Hay que decir que estamos a disgusto con él, ¿estáis preparando ya el mensaje por si se va? Yo alucino, claro que es un individualista, pero claro, por eso te marca tres goles Claro, es que Mbappé no es, con todo mi respeto, no es Asensio ni es Morata Claro, es que ¿qué jugador te puede...? Asensio te marca un golazo, tú sabes que de vez en cuando, y te marca un golazo y te defiende un partido Pero, ha visto, ya está también discutido allí, porque Asensio no es una gran figura de fútbol Es un buen jugador que te aporta cosas, pero no es un jugador que tira del carro Por eso en el Madrid tampoco, ¿ha visto? En el Madrid no le dieron más dinero, le dieron 5 millones y medio netos Tres años, o cuatro, pero es que tú vas a ser suplente, porque está Rodrigo y Morata ¿Vas a jugar todos los partidos? Sí, pero no eres titular fijo Pero es que me va, es titular fijo O sea, lo que dice Luis Enrique es que no me defiende, claro Ni en Mbappé tampoco me defendía Pero es que eso se tiene que asumir ¿Tú crees que esto es, de alguna manera, una forma de empujar a Mbappé a que se vaya ya? O porque al final se va para decir Mira, yo para que encima meto tres goles y me critiquéis, me largo de aquí Claro, no hay quien lo tiene, claro, porque ¿sabes qué pasa? Le dice, tú tienes que tapar tu banda, Mbappé no baja Cristiano tampoco tapaba la banda, o no te acuerdas La mayoría de las veces no ¿Messi a quién tapaba? Claro, ¿y Messi tapaba a alguien? Si tiene que estar bajando y correr, ¿Messi tapaba a alguien? No Claro, porque luego en el contraataque tienen que estar frescos Es que si se desgastan volviendo atrás Y luego tienen que volver arriba Pues es difícil Claro, en el Madrid Cuando estaban Cristiano y Benzema Cristiano no bajaba Bale defendía un poquito, que le decían Y Benzema defendía un poquito Los tres de arriba no defendían mucho Entonces el resto del equipo defendía Claro, pero Cristiano no defendía prácticamente nada Y cuando se va Cristiano y estaba Benzema El que no defendía era, te acuerdas Benzema no defendía Benzema sí bajaba mucho al centro del campo A recibir valor, a crear fútbol Cuando veía que había problemas Pero lo están persiguiendo a un central Eso sí, en los corners sí que es verdad Que Benzema iba a tapar al central Eso sí, en los corners sí Pero Cristiano nunca Claro, tenía que estar libre, lógico Pero después está arriba y te marca tres goles ¿Qué quieres? Claro No pues Michel González Martín del campo lo dijo Que era jugador del mar Y dice Si yo subo y bajo Dice, pues claro Después estoy menos fresco para subir central Michel entraba por la banda Acuérdate, en la quinta del buitre Y dice, entraba de maravilla Balones a Hugo Sánchez O a Butereño De maravilla Sí, sí Se la dirigió Claro, es que era inteligente Valdano decía Es que es un guante Los colocaba allí Y era verdad Y si además tenía una zancada Si tú la haces Michel también bajaba Pero no bajaba tanto Me defendían tanto Porque todo lo quemabas Para subir Porque lo que hacía era Entrar por la banda Y con la zancada que tenía Entraba Y siempre encontraba El medio metro justo para centrar Que no le tapara la bota Al contrario Jorín, centraba de cine Sí, sí, sí Eso es verdad No, hay jugadores Que tienen que estar liberados De determinadas tareas Porque, pero vamos Que Luis Enrique le pida Claro, a ver Con todos los respetos Es que tú si lo piensas bien Tomás Luis Enrique es un tío Que más allá del Barcelona Con Neymar Suárez Y Messi En el Celta En la Roma En la selección Tampoco es un entrenador Que haya marcado Diferencias Con todos los respetos Claro Te da cuenta Que el Barcelona Él quiere Porque no quiso a Ramos Porque yo quiero mandar yo Y quiero trabajadores Quiero que todos hagan Mi disciplina Mi táctica El fútbol moderno Sí, bueno Pero si tienes a Mbappé O tienes a Cristiano O tienes a Haaland O tienes a Osgimen Esos están De los once Hay uno liberado Para bajar Para defender Salvo los jóvenes Osgimen se marcaba a Rudiger Y Rudiger era Osgimen Acuérdate El gran duelo Y ahora dentro de poquito Tenemos la llegada aquí del Nápoles Que va a ser otro duelo bonito Pero claro Osgimen no le puedes decir Que va a gestionar el partido Entonces, él es un gran rematador Y es el menos cualitativo de los tres Pero fíjate a Haaland Le vas a decir a Haaland Que lo pones y baja A tapar al central Pero a Haaland va a estar otro rato bajando No Es que no tiene ningún sentido Tiene ningún sentido Pero es que pasa Visto Es que al final A Misonique quiere el fútbol total Que todos sean iguales Que no haya diferencias Trabajadores Quiere Moratas Sí, pero es que eso Eso es demasiado romántico Veo yo Claro Claro Es lo que hace Simeone Simeone, ¿qué pasa? ¿Tiene figuras? Tiene Griezmann La única que tiene Griezmann Y trabaja Porque está más cintura Al centro de campo Pero dice Que está un poquito más liberado Dice Lo demás quiere que corra Claro, no tienes figuras Si tú tienes a Mbappé No le puedes decir O sea, eres tonto Si dices No porque seas tonto Es que esté con los goles que me mete Y con las escapadas que me hace Las arrancadas Los pases que me da O los goles que me mete Es de sobra Rinde más que los demás Pero ese comentario Además público Queda muy mal Dice, ha visto Es como No, claro Queda fatal Porque lo que se denota Es un afán de protagonismo Por encima del jugador O sea, tú quieres Queda por encima como el aceite Porque si no Todo el mundo Cualquier persona dice Pues mira Si tengo algo que decirle No se lo digo a la prensa O sea, yo digo Mira, mi chaval Ha hecho un grandísimo partido Y luego ya le cojo Y hablo con él Pero no le digo a la prensa Voy a hablar con él Es que hay una cosa Yo creo que cuando lo he dicho esto Porque esto no es de hoy Esto se lo he dicho ya Durante toda la temporada Acuérdate que en principio El equipo funciona mal Pierde en Copa o Europa Pierde en la Liga Y en Mbappé no baja Y si no mete goles Claro, no me rinde Entonces, ¿qué pasa? Que él quiere que todo el mundo Haga lo que quiera Y como es Le da rabia Que él está haciendo un fútbol Quiere hacer un fútbol total De trabajo constante De táctica Como hacía la selección española Pero en Mbappé Me rompe el guión Porque él individualmente Marca goles Y lo que más le molesta Es que entonces Él primero Me rompe mi sistema De que todo el mundo Tiene que marcar al suyo Y moverse Y segundo Que cuando marca los goles en Mbappé No se habla de mi táctica Se habla de que Si no es por Mbappé El PSG no gana Y todos los elogios De la prensa Se lo lleva Mbappé ¿No hablan de Luis Enrique? Nada ¿No te das cuenta Que la prensa No habla de Luis Enrique? Nada Bueno, no Y si hablan es para darle palos Porque no les gusta El equipo está criticando A Luis Enrique Claro Y porque ha visto Dice al final Si ganamos así Es que hace todo el mundo Los goles de Mbappé No hablan de que Luis Enrique Haya hecho buena táctica Que el equipo haya defendido bien No, no, no Claro Y eso le molesta mucho Al final se da cuenta Que él no es protagonista Y que protagonista es el Mbappé Claro Y si pierden Le caen palos a él Claro Entonces es que no lo soporta Claro, pues es que eso Mira, para eso Te vas al Bayern Que aparte de que haya figuras El inglés El gran delantero inglés No baja como los demás Pero Bajan Pero Los demás son todo Una táctica alemana del Bayern Que trabajan todos juntos A Luis Enrique le vendía bien Un Bayern Claro Que todo es fuerza Como dijo Beckenbauer Nosotros basamos todo en el trabajo Después hay calidad Pero basamos en el trabajo Pero el PSG Esa fuerza de tan horario Polo Mugani Asensio Seguimos ¡Gracias!